Acabo de terminar ahora mismo mi participación en el programa Un País para Escucharlo de Televisión, de la segunda cadena de Televisión Española. Estoy en la puerta de este lugar precioso por dentro, como os he mostrado antes, y bueno, pues, fijaros, esto es un lugar precioso y estoy en Úbeda, ¿de acuerdo? No en los cerros, estoy en este sitio que es una maravilla. Bueno, yo he visitado lugares, estoy esperando que van a llevarme, estoy esperando al centro donde vivo en el hotel, y está en mi guitarrita que la tengo ahí preparada. Y ahí sale mi amigo que me va a llevar, en vez de si viene antes, ahí sale. Es un fenómeno. Así que, está todo controlado. Muy bien, pues venga, ahí lo tenemos, un fenómeno. Adiós, amigos.